¿Sabía que es posible configurar la gestión de Incident Cloud SM en unos pocos minutos? Ahora lo vamos a comprobar. Hemos iniciado sesión como nuestro agente, JOE. Recuerde que un agente es alguien que puede trabajar en los tickets, pero que no tiene permisos para realizar tareas, como por ejemplo, modificar un workflow. JOE se encuentra en el espacio de trabajo de centro de tickets. Esta área está diseñada para que los agentes puedan acceder rápida y fácilmente a los tickets que tienen asignados y trabajar en ellos. En este ejemplo, podemos decir que estamos trabajando en un servidor y hemos encontrado algo que no funciona correctamente. De modo que debemos crear un incidente. En el menú desplegable Acciones, seleccione Crear incidente. Para empezar a trabajar en el incidente, rellene los campos obligatorios indicados por los asteriscos rojos. Introduzco una parte del nombre y, a continuación, pulse la tecla Intro. Aparecerá una ventana emergente que muestra todos los usuarios o nombres en el sistema, que coinciden con los que se han introducido. Esta es una magnífica manera de identificar rápidamente el solicitante del ticket. Se pueden utilizar varios tipos de criterios de búsqueda, como partes del nombre, iniciales o direcciones de correo electrónico. Todos los tickets tienen un solicitante y un propietario. El solicitante es quien ha informado o desea los resultados del ticket. El propietario es la persona que trabaja actualmente en el ticket. Vamos a seleccionar un solicitante. Después de completar la información sobre el ticket, haga clic en Guardar. El cuadro resumen de la derecha contiene información importante. En primer lugar, todos los tickets tienen una fase que se transfiere a lo largo del ciclo de vida del ticket. Aquí, el ticket se encuentra en la fase Aceptación. Todo ello forma parte del workflow listo para el uso. Jóe puede aceptar ahora el nuevo incidente y empezar el workflow estándar de incidentes. Pero, ¿qué pasa si deseamos que el sistema enrute de manera automática este ticket a un equipo de soporte del servidor web? Se puede configurar en tres fáciles pasos. Ahora iniciaremos sesión como un administrador. El nombre de usuario es Nick. El primer paso es crear un nuevo grupo de soporte. Le hemos puesto un nombre, hemos añadido una descripción y hemos configurado los permisos, seleccionando los cuadros del área utilizado para que se encuentre en la parte inferior de la página. Más adelante, podemos agregar usuarios al grupo haciendo clic en el botón Agregar de la ficha Miembros. A continuación, vamos a configurar las categorizaciones para los tickets en la ficha Categorizaciones. Nick ha establecido una nueva combinación de clase y categoría para facilitar el enrutamiento de los tickets. La clase es Servicio y la categoría Sitios Web. Así que ahora configuraremos la asignación automatizada para este ticket. La ficha Enrutamientos automáticos es donde se configura todo ello. En primer lugar, seleccione el tipo de ticket y proporcione un nombre y un número de orden de clasificación al enrutamiento. A continuación, establezca los criterios coincidentes. Cuando un ticket se crea en el sistema, se compara con los criterios coincidentes en los enrutamientos automáticos. Considérelos como roles que se aplican a los tickets. Los roles se evalúan en el orden de clasificación que hemos establecido en el primer paso. El filtro de búsqueda se establece para buscar solamente los enrutamientos automáticos para incidentes. Tenga en cuenta que el orden de clasificación para este enrutamiento automático se ha establecido como un número inferior al número de los enrutamientos automáticos predeterminados. Ello significa que este enrutamiento se evaluará antes de los enrutamientos predeterminados. Observe la ventana Criterios de la ficha Condiciones coincidentes. Todos los tickets con la categoría Equal to Website es igual a Sitios Web coincidirán con este rol. Finalmente, Nick configurará las acciones que va a realizar. Esto se controla en la ficha Establecer campos. Aquí aparecen cinco campos que deben establecerse en el ticket. Fase es el paso de nivel superior en el Workflow. Lo hemos establecido como diagnóstico, que es, de hecho, la segunda fase en el Workflow listo para el uso. Esto significa que podemos realizar cambios, sin tener que modificar los pasos subyacentes del Workflow. El código de motivo es un campo de texto que aparece en el ticket y se utiliza ante todo como un estado informativo en los tickets. El estado es un valor del campo que indica qué está sucediendo con el ticket en cada momento. Ahora está en cola. Finalmente, establecemos el ID de grupo asignado al soporte del sitio web. El ID del contacto asignado se deja en blanco. Con esta acción, el ticket se establece en la cola de soporte del sitio web, pero no queda asignado a ningún agente específico para el trabajo. Un agente debería ser propietario de este ticket para empezar a trabajar en él. Ahora que hemos establecido todos los valores de configuración, vamos a ver cómo funcionan. Volviendo a nuestro analista, Joy, podemos ver que éste ha empezado a introducir un ticket para un servidor web que se encuentra inactivo. Esta vez vamos a establecer el ticket en una clase de servicio y a una categorización de sitios web. Luego, guardamos el ticket. En el cuadro resumen, vemos que esta vez la asignación se ha realizado automáticamente al grupo de soporte del sitio web. El resto de los campos se han asignado todos también correctamente. La mayor parte de las organizaciones utilizan los workflows listos para el uso para empezar a utilizar el sistema rápidamente. Mediante elementos como los campos personalizados y las plantillas del ticket, se puede crear una experiencia incluso más eficaz para el agente o el usuario final. Para obtener más información, vaya al sitio wiki de documentación en el menú Aprender y lea la categoría Procedimientos iniciales para obtener más información sobre los workflows listos para el uso. O se puede realizar una búsqueda en la biblioteca de vídeo para obtener más tutoriales de vídeo.